I'm kind of lost, I'm looking for Silent Hill No, yo no tengo Alan Wake 2 Lo dije desde que salió el videojuego El primer videojuego era un shooter de acción Y este segundo videojuego Pues sí, sí, tiene muchos detalles Que valen la pena El tema de los gráficos Pero hay otras cosas que a mí, la verdad, no me interesan Entonces, si quieres que hable de eso en particular Bueno, pues lo dejaremos para más adelante Y ya lo checaré Pero sí, es cuestión de gusto, ¿no? Resulta que anuncian un DLC O sea, otro DLC nuevo de paga Pero, pues se va a estar presentando próximamente Te dejo el enlace en la descripción Y la verdad, yo sí le veo buenas cosas A Alan Wake 2 Pero el tema de que es un escritor Y de que tiene ese tipo TV show No me llama la atención No me gusta que revuelvan los géneros En el aspecto de la comedia, por ejemplo En el aspecto del drama No, es que estamos hablando de terror Acá en el género De Sorbalo No va a esa temática Precisamente por eso no me gusta mucho El tema de Alan Wake Pero pues ya sería cuestión de género Si a ti te gusta Te recuerdo que, de hecho, acabo de checar En la Playstation 5 En la Store Que está con descuento Las diversas versiones Chécalo si quieres Y bueno, ahí está esa temática Nuevo DLC Que se estará presentando próximamente ¿Vale? Ahí la dejamos con Alan Wake Rápidamente para que no se haga el video tan largo Resulta de que De parte de Bloober Esto es oficial La diseñadora narrativa Espero pronunciar bien el nombre Barbara Silk Dice que Se intenta dar una expansión De manera narrativa Al viejo Silent Hill 2 Remake Ojo porque esto Mucha gente se confunde Este no es un remaster Ojo Es un remake Ya lo vimos en el trailer Que de hecho Si quieren que hable de esa temática Easter eggs y demás Bueno, pues eso lo dejaremos Más para adelante ¿Vale? Primero que noten en el trailer Para que te des una idea En el videojuego original Sales Pues sales Caminando por el bosque Etcétera, etcétera Llegas Ya a la ciudad Y Te metes a un túnel Agarras un pedazo de madera Y le empiezas a dar al bicho ¿No? Bueno, eso no está El túnel Como tal Y así sucesivamente Ya he notado varias cosas Que si hay cambios En el videojuego Silent Hill 2 Remake Ahí esculpen el ruido de la moto Por ejemplo Ya vi Que no te lo voy a poner aquí Por cierto Porque no sé Si me voy a caer un chanclazo Pero subieron ahí En redes sociales Una especie de máquina De discos de vinilo ¿No? Donde Por ejemplo Le metías la moneda Porque es algo Ya retro Es algo viejo Metía la moneda Y cambiaba de disco Y empezaba a tocar ¿No? Que hecho eso No me tocaba verlo Directamente a mí Pero lo he visto En películas viejas Digamos ¿No? Ese es un nuevo puzzle Que añadieron Eso lo vamos a ver después Díganme Por favor Ahí en la parte de abajo Quien ya se compró el juego O quien ya lo pidió Lo ordenó De manera física ¿Vale? Ahora Esta temática Que ya menciona Es que Quieren darle Una Expansión narrativa Una profundidad Como tal Lo cual Yo do mucho Para no extender el video Para que no se me haga Tan largo el video Te voy a hablar Rápidamente de eso Por ejemplo Y sé que sueno Como disco rayado Pero es que mucha gente No entiende Disculpame Pero es ignorante Un shooter de acción Como su nombre lo dice Es Vas Piu 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 Le das Matarile al bicho Y se acabó Eso es todo Eso recién En el 4 Por ejemplo ¿Vale? Y el remake también Pero un survival horror Como su nombre lo dice Es un juego de sobrevivencia De terror Donde automáticamente El terror Es también narrativo Y es Tiene una historia determinada En el caso de Bloober Yo no le he visto Ningún videojuego De survival horror ¿Vale? No te confundas Una cosa es un Walking sim De terror psicológico La bruja de Blair Por ejemplo Y Básica menada Etcétera Eso no es un survival horror ¿Vale? En survival horror Por ejemplo Dead Space Tienes el traje ¿No? Que tampoco No te confundas Eso De las habilidades Que tiene un personaje Eso es un RPG En survival horror No es el personaje Que tiene superpoderes No Es que por ejemplo En Dead Space Tienes el traje Le vas mejorando el traje Tienen los nodos Y tienen las armas Pero no es el personaje No estás jugando No estás jugando A mejorar Las habilidades Del tipo ¿No? En este caso Isaac No Acá en survival horror Son personajes normales Que por ejemplo Tienen armas Les va sacando Las diversas armas Y también está la cuestión De la mecánica De los recursos limitados Y la Digamos Menos Cantidad de armas Precisamente Porque estás Sobreviviendo Y es Un poco más desafiante Si le quitas La cantidad de armas Y munición E ítems En general ¿Vale? ¿A qué me refiero con esto? ¿O de qué va todo esto? Bueno Precisamente No le he visto nada A Bloober Que represente Un survival horror Lo cual me deja Muchas dudas Por ejemplo En el caso De Resident Evil Pues ya ves Que sacan Los clásicos Y los survival horror Que son Del código Verónica Para atrás O sea El 0 El 1 El 2 El 3 ¿Vale? Esos son survival horror ¿Cuáles no son survival horror? 4 5 Y 6 D.A.M. Etcétera O sea Todos los shooters Entonces Si Bloober No ha hecho Por ejemplo Silent Hill 3 Donde Saca las armas El sable Láser Por ejemplo No ha hecho Resident Evil 3 Nemesis Donde sacas Los skins Donde sacas Todas las diversas armas Vaya Eso es lo que yo No le he visto A Bloober Entonces Yo la verdad Lo dudo Porque Pues no tienen Ningún videojuego Que hayan hecho De ese estilo ¿No? Ahora Aparte Ya sabemos El espacio De almacenamiento De Silent Hill 2 Vimic Es de 50 GB Por ejemplo Para que te des Una idea De Medium Tiene 55 GB Y obviamente Cuando se hizo El videojuego De Medium Pues estaban usando Pues estaban usando Me parece El Unreal Engine 4 Y este Se supone Que es Unreal Engine 5 Para empezar Los gráficos Ya avanzaron Un poco Y pues Automáticamente Si Cuestión gráfica Debe ser mejor Ahora Específicamente En cuanto A Playstation 5 Que te recuerdo Que este juego Es para PC Y para Playstation 5 En el Playstation 5 Se tiene El Kraken ¿Vale? Que es el Kraken Es un compresor Precisamente De almacenamiento Si por ejemplo El videojuego Vamos a decir Pesa 50 GB Bueno A lo mejor En Playstation 5 Pesa 40 Vamos a decirlo De esa manera Entonces Se nota Que tiene la intención Pero a lo mejor No Cumplen con eso Que están diciendo Ojo Yo no estoy diciendo Que esté mal Que esté bien No Simplemente estoy diciendo Como estoy viendo La situación Hasta que no tengamos El videojuego Pues no podemos Asegurar nada No es que esté Juzgando así Por jugar No Es que yo te estoy diciendo Que un survival Horror Es como tal Con esas características Y esas mecánicas Vale Que quede muy claro No estoy atacando No estoy diciendo Que sea bueno Que sea malo Simplemente estoy diciendo Lo que es La verdad Y punto Ahora También ella menciona Que por ejemplo Obviamente los videojuegos clásicos Pues las cámaras fijas Las cámaras mixtas No permitían precisamente Esa profundidad Y detalle Supongamos en los easter eggs Por ejemplo Por ejemplo Ya les puse uno En la sección de comunidad Donde jeans Literalmente por las caguamas Hay muchos carteles Muchos posters En las paredes Que eso no lo permite No lo permitía tanto En los videojuegos clásicos Precisamente por la cuestión técnica Y la cuestión gráfica La cuestión de De la tecnología ¿No? Se supone que lo que está diciendo ella Es que ahora Pues si le intentan dar Esa profundidad Y esperemos que cumplan Con esa situación Ahora Yo lo veo mejor Ya se lo dije Si se ve bastante mejor Pero todavía le falta Por ejemplo La cuestión de las animaciones La cuestión también De la fealdad Literalmente del diseño Pero eso es cuestión Más que nada De decisiones No es que sea De budget De presupuesto Sino más bien La persona que está Trabajando con esos temas Pues tiene la cabeza Hueca Literalmente Porque pues no hay necesidad De tomar esas decisiones Es más que nada Cuestión de De preferencias de ellos Y si estoy totalmente En contra Con la Ojo Porque también mucha gente Se confunde Con el diseño de Angela Por ejemplo Angela es una chica De 19 años Si Pero no tienes por qué Pintarla toda fea O sea ¿Me entiendes? Ese es el problema Silent Hill Y disculpan que te lo diga Es una franquicia De survival horror Donde Mucha de la Esencia De la atmósfera De la franquicia Como tal Es precisamente Y lo voy a decir A ver si no me cae El chanclazo Con el tío Tutú El aspecto de gore El aspecto de la violencia El aspecto de Los C C C C C C Oso Vale Para que me entiendas Si Esta Lisa Esta en las enfermeras Esta Aileen Osea En la franquicia En general Y en el tema de María Por ejemplo Le tienen que dar Es Esas curvas Y esas físicas Vale También Angela Pues es que Sabes Si no sabes La historia De Angela Pues si Es que se le tiene que dar Es parte Del Canon De la De la franquicia ¿No? De este videojuego Y de toda la franquicia Entonces Si le quieren dar Esa profundidad Pues tienen que darle Esos elementos ¿Me explico? Tienen que dar Esos detalles Tal y como Marca el canon Si le quieren cambiar Esto Si le quieren cambiar Esto Ok Entiendo Pero Angela Las enfermeras María Lisa Aileen Y demás Es que las tienes que hacer Así Punto Que le quieren poner La carga No 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 compas Se supone que va Con el canon Jeans Por ejemplo María Pues es que le tiene que gustar Pues Jeans O sea María Representa el deseo carnal De Jeans Tal cual Pero bueno Ahí está El artículo Lo dejo en la descripción ¿Vale? Pánsela mucho Hasta la próxima Bye bye In my restless dreams I see that town Silent Hill